y bueno señores bueno qué maravilla chicos bienvenidos otro episodio del humano es un animal cuánta alegría cuánta felicidad mucha alegría mucha felicidad y hoy estamos con la querida Estefaninja. Bueno, papá, se prendió la changa, se prendió la mamadera, se prendió la gozadera, se prendió lo que no se apaga. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo está Estefanía León? Estoy bien, estoy acalorada. Estás acalorada. Acá en Ciudad de México ahorita hay una, se llama un frente caliente. Un frente caliente. Sí. Porque también está el frente frío. Que también está el frente frío, que es cuando pega un frío, hijueputa, que uno no entiende. Pasa de la noche a la mañana. En Ciudad de México están las cuatro estaciones en un mismo día. Pero ahorita, y vamos a tener una semana más de un frente caliente. ¿Qué quiere decir el frente caliente? Que es que hay unos aires, este, yo realmente no sé cómo es la vaina del frente caliente. Yo no sé a dónde viene. Pero hay alguien, Dios, abre el horno. ¿Y sabes cuando tú abres el horno que sale como un aire caliente? Como una especie de sauna mexicano. Dios abrió el horno. Tenemos a nuestra experta en frente caliente, Silvia Patricia. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va, Silvia, Patricia? Bien. ¿Puedes buscar allí qué es lo que es exactamente un frente caliente para que la gente tenga una idea? Bueno, en principio, un frente es un frente, o sea, cuando hablan de frente, es un frente estacionario, que es un límite entre dos masas de aire, de las cuales ninguna de las dos es suficientemente fuerte para sustituir a la otra. ¿Y entonces? Bueno. O sea, es como fresco contra calor. Fresco contra calor y hay un, hay un colapso ahí. Fuego contra frío es amar, ¿no? Es como la canción de Ricky Martin, ¿no? Es la canción de Ricky Martin. Fuego contra frío es amar. Nieve de noche. Fría como el viento. No sé qué. Fuego de día. Nieve de noche, fuego de día. Es la canción tal cual de Ricky Martin. El punto es, y ya lo habíamos hablado en el episodio de ayer, que fue un episodio puro para Patreon, que el calor, bueno, a todo el mundo puede cambiar el estado de ánimo de cualquier persona, porque la gente, bueno, está más caliente, está más sudada, está más acalorada, está empegostada y está más incómoda. Entonces, bueno, pues por supuesto de esa manera los cambios de humor pueden venir, pero en el tema femenino hay cambios también. O sea, y lo quiero hablar con Estefanía, ayer lo hablaba con Silvia, con el tema femenino, cómo es el calor y la BJJ. Mira, yo te voy a decir algo. Porque calor con regla, bueno, eso, este. No, eso es que la humanidad te odia. Eso es que la humanidad te odia. Calor con regla es un vapor, se le siente el aura a la BJJ, a leguas. Yo te voy a decir esto. Me da un poco de vergüenza, pero lo hablamos íntimamente unas amigas y yo también. O sea, estábamos el fin de semana y este tema surgió. Entonces, yo tengo que decirlo frente al público, por más vergüenza que me dé. Cuando hace calor y usted está sentadita en su silla trabajando, ¿no? Y no hay aire acondicionado, dígase, tú estás en tu casa. O sea, tampoco es que aquí en Ciudad de México hay demasiado aire acondicionado. Entonces, esta situación pasa. Y si tú te sientes en una posición, por ejemplo, dígase, las piernas cruzadas así como indio, tú dices, ¿qué está oliendo así? Oye. Se está riendo la experta porque la experta sabe que es verdad. Pero te llega el aura. Pero no es de que no te bañaste. No, dices. Es nada más y nada menos que el sudor de panocha. El sudor de panocha, la panocha es la manera mexicana de decir cocoya o BJJ. Claro, porque y lo hemos hablado. ¿Sabes que sí? La experta sabe que es. Es así, es así. Que tú dices que es, que es, es. Y esperas en el fondo, muy en el fondo, no ser tú. Y. Ah, porque puede ser de otra. Bueno, de algo. Puede ser de algo. Si hay otra, entonces si esperas que sea tú. Estás oliendo otro sudor de panocha. Sudor de cocoya. Y te digo que porque qué es lo que pasa. Y ustedes obviamente lo sabrán mejor, pero uno también, bueno, todo el mundo ya este ha visto la BJJ. La BJJ tiene mucho pliegue. Exacto. Y en esos pliegues, entre esos pliegues, se acumula el calor de una manera que casi que puede fundir el hierro. Sí, sí, por no decir que puede fundir el huevo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y no, y te digo una cosa. Se me acaba de ocurrir. Cuando tú metes un huevo en agua caliente, se pone duro. Y cuando tú metes el huevo en la BJJ caliente, se pone duro también. Se cocina. Se cocina, se pone duro. Se sabe que en calor tú tienes tu botecito de salsa rosada listo. Sí, ahora te pregunto. Cuando la mujer está en sus días, o sea, yo sé que esto puede sonar un poco escatológico, pero no lo es porque tenemos la libertad de hablar de la regla y todo, y eso no es ningún pecado porque es algo normal. Entonces, cuando la mujer está en sus días y hace calor, se hace como una especie de morcilla. Voy a decir, yo creo que cuando uno tiene la regla, uno tiene una higiene más preocupada. Tú estás todo el día como medio bañándote, medio pendiente, medio cambiando aquí, cambiando allá. Sabes, como que estás mucho más bajo control. Por eso es que los otros días, cuando tú dices, no importa, me baño más tarde, es donde se pone complicado. Ah, ok. Los días de regla y calor, dentro de todo, pasan. Yo diría. Nuestra experta en regla y calor, Silvia, Patricia, ¿cómo está? O sea, no se te puede formar una morcilla. No, 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 no. Porque estás más cuidadosa, de hecho. Pero arrugaste las cejas porque de repente... No, porque me parece extraño una morcilla, pues. Me encanta como empieza este podcast. Pero, y ahora, porque habíamos hablado ayer que, por ejemplo, en Panamá, que es un calor recontra cabrón, a Silvia se le afecta los olores corporales y el pH de la BJJ. Claro. ¿Qué te ha pasado? O sea, es que la BJJ también es muy delicada. La BJJ es una flor que cualquier cosa la puede marchitar. O sea, dígase, hace más calor de lo normal, más frío de lo normal, hace viento perfecto, el agua. La humedad. No, la sequedad. No, que... O sea, todas las condiciones hacen que la BJJ se vuelva loca. Ahora, las piscinas y la BJJ. Sí. Mal. Mal. O sea, pasa. O sea, pasa. Es muy común. Es común que tú vayas a una piscina o incluso al mar y regreses y digas ¿y esta candidiasis? Y la candidiasis, los síntomas. O sea, ¿cómo tú sabes que tienes candidiasis? Bueno, hermano, porque eso empieza... Una picazón. Pero una picazón, pero... ¿Para adentro o afuera? Ambas. ¿Para adentro o duro? O sea, para adentro obviamente no lo tienes demasiado claro, pero la de afuera es demasiado clara. La de afuera está. Y empieza esto así. ¡Ay, Dios mío! Claro, y tú no te puedes andar rascando ni nada en público, pero tú estás sintiendo eso. Haces la gachadita. La gachadita para que... Con echa la estirada como para que... ¡Ay, déjame mover! Para que la T de jean haga su trabajo y rasque de alguna manera esa costura del jean de abajo como que rasque, pero no es que tú te... vas hasta ahí echándote uña delante de la gente porque es terrible. A diferencia de los hombres que se rascan las bolas... El rasquimbola, el famoso rasquimbola. El rasquimbola. Cuando suena así que uno dice ¿qué es eso, vale? Yo debo aceptar, no lo hago en público, pero en la comodidad de mi hogar, esté mi pareja o no, yo sobre todo en las mañanas, yo me rasco las bolas. Yo me rasco las bolas y me han dicho deja de tocarte las bolas. Pareces un niño. Deja de tocarte las bolas. Y yo digo no sé por qué lo hago. Pero esto es tipo cuando tú abres los ojos y estás todavía medio despertándote. Cuando me estoy tomando el café me rasco las bolas duro. Estás así. Sí, porque estoy pensando, estoy tomando café y me estoy rascando las bolas. Una mano es para las bolas y otra mano es para el café. ¿Sabes? Las bolas estas de fisioterapia que te van a comprar. Pero no te equivoques porque, y te lo digo, y es como un consejo de hombre a mujer. Ok. Si tú apretas una bola como si fuese una pelota de terapia. No. Matas a ese hombre. Matas a ese hombre. Ok. Porque, de hecho, hace poco fui a hacerme un eco testicular. Ok. Y un eco de próstata para hacer una revisión. Y la que me atendió fue una muchacha, una doctora colombiana que yo me asusté mucho porque tú sabes cuando el médico te empieza a hacer un eco, estaba la doctora haciéndome un, que ya me dio pena porque además, y esto es lamentable, yo cuando estoy en una situación de médicos yo me pongo muy nervioso. Ok. Sí. Tú sabes que hay una diferencia también entre pene de carne y pene de sangre. ¿Pene de sangre? Ajá. El pene de carne es el pene que tiene el mismo tamaño todo el tiempo la única diferencia es que cuando se erecta se levanta. Ok. Y se pone duro, o sea, no se dobla. Ajá. Pero no crece en tamaño. Ok. Esa es la gente que tú ves en estado natural y tú dices, coño, en ese interior lo que hay es una culebra. Ok. Ya. Está, por otro lado, el pene de sangre que es el pene que es un pene mínimo muy pequeño pero que en el momento de la excitación del bombeo del bombeo cuando ya tú empiezas el precalentamiento para que suceda la erección se llena de sangre y este pene pasa de ser mínimo a un pene del tamaño que es que hasta hasta donde llegue. Ok. Dos metros. No, o quince centímetros, trece, dieciocho, los que tenga. Ok. Yo tengo pene de sangre. Ok. Tenemos nuestra experta en penes de sangre, Silvia Patricia, te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué tal? Silvia Patricia me ha visto el pene. ¿Qué? La chama que no está conectada con con la realidad. Con sus amigos. Sí, me ha visto el pene y me ha visto el pene en diferentes situaciones, ¿no? Este, el pene cuando no está digamos, en una actividad sexual y el pene cuando está en una actividad sexual. Ok. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la diferencia? No, es un bastante distinto. Cuando no está en la actividad sexual no es lamentable. No, bueno, es una cosita ahí. Una cosita ahí. Que yo ni entiendo. Que tú ni entiendes. Y cuando está en la actividad sexual. No, chévere, 20 puntos. No, está bien. No, está bien, está bien. Pero la, pero la diferencia de tamaño es muchísima. Es muchísima. Ok. Claro, si alguien lo ve en la no actividad dice no. Lamentable. Triste lo, triste el nude que se filtró de José. Exacto. Exacto. Si yo me tomo, no, no te tomes eso. Si para yo tomarme un nude, un foto huevo, yo me lo tengo que latigar. Claro. Porque si no, o sea, lo tengo que estirar. Define latigar. Una pregunta que tiene que ver con esto. Yo siento que hay estando peros, que tú ves el show, que ves tal, no sé qué, estás viendo el video o lo ves en persona, lo que sea, que tú dices, este chamo se tocó antes de montarse la tarima. Pero no con motivos masturbatorios, sino como van a ir tremendo huevo aquí. Como acercas alis. Mierda, que era demasiado fuerte. Se leía. Mierda, no es estando peros, pero es rockero. Ajá, bueno, pero es como una rama de hombres que se medio toquetean para que... Bueno, este, el, ¿cómo es que se llama el que canta? Na, 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 na,, na, 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 na. Robbie Williams. ¡Ah, bien! Él ya lo ha dicho en varias entrevistas que él, en algunos conciertos, cuando va a utilizar pantalones ajustados, se mete una media, dos medias, hecha pelota para que se le marque un paquetote. Porque es parte del marketing. Ahora te digo, ahora te digo, espérate. Yo, cuando voy a hacer stand-up El pene se me desaparece de una manera Que lo que queda, se mete hacia adentro Y lo que queda es el pellejito Porque hay mucho nervio Porque hay mucho nervio Y cuando uno está nervioso el pene, desaparece Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si la adrenalina te da para arriba? Verga, no conozco ningún comediante Y lo he hablado con varios comediantes hombres No conozco ningún comediante hombre Que me diga, presentarme me pone el pene pesado Me lo pone grandote Eso no pasa Porque los nervios Claro, porque los nervios causan vasoconstricción Y claro, por supuesto Toda tu circulación está yendo a los lugares Que el cuerpo la necesita A mi juicio, no lo sé, no lo tengo comprobado Pero yo creo que está yendo al cerebro Y a la cara Y a las manos, en donde tú expresas En donde tú piensas Etcétera, pero para el pene En ese momento no va Ahora te digo Ahora te pregunto ¿Tú eres buena imaginando cosas? Sí Vamos a imaginar el pene Problemas No, coño Yo soy el mejor imaginando problemas El pene se parece más al hombre Que la vagina a la mujer Verga, señores Esto es para hacer un meme Estefanía León El pene se parece más al hombre Que la vagina a la mujer Estefanía León Agárrenlo ahí Sabiduría del pueblo Los colores O sea, los colores De la BJJ Van acorde al color de piel De la persona Tú ves más o menos Las cejas Tú dices Ok, ese es el color De Del Sí, o sea De la pelambre De esa zona Tú ves los labios Tú dices Los labios de la boca Tú dices más o menos Los de afuera deben ser así Y los de adentro Un poquito más claro Sí Sí Y adentro, adentro Como por donde están las amígdalas Qué cosa tan terrible Nuestra experta en amígdalas Silvia Patricia Está no nadada Está impactada No, pero sí más o menos es así Eso según Según mi experiencia Ahora Lo que te iba a contar Del médico Que fui a A chequearme La doctora Ajá La doctora me va a hacer El ecoprostático Y me va a hacer El ecotesticular Obviamente me tengo que quitar La ropa interior Ya el hecho de que sea doctora Me generó pena No pene Ah, ok Ok, ok ¿Tú, tú ¿A ti te gusta ir A médicos hombres? O sea Esto es lo que yo pienso Ajá Si por lo menos Cuando se trata De testículos Y se trata De pene Ajá Yo prefiero que sea un hombre Porque el hombre También tiene testículos Y pene Y aparte del conocimiento Académico Tiene un conocimiento De que lleva A ese mismo órgano Claro Es un poquito La lógica Que ojo No aplica Para todas las mujeres Pero a mí me gusta Ginecóloga mujer Porque ella entiende Yo no estoy diciendo Que el ginecólogo Hombre no entiende Porque obviamente Al final lo estudió Diecisiete años En la UCB Exacto Pero yo digo Comadre Ustedes me están entendiendo Ahora Si es que si Dermatología Una doctora Prefiero doctora Por lo general Yo prefiero las doctoras Menos cuando es pene Bolas O culo Es que culo Tienen todo Bueno Es verdad Culo tiene todo el mundo Sí Es verdad Entonces De culo No me importa Lo que pasa es que En el culo del hombre Está la próstata Ajá Entonces Yo quiero Hombre Claro Para poderle explicar Coño ¿Sabes lo que siento? Esto Que por ejemplo Siento como un pinchazo En una bola Y cuando ella culo Siento como un prensón Adentro Pero ¿Dónde adentro? Pa' acá Pa' adentro Ah Yo lo Porque claro Porque tienen Ajá Por ejemplo Con una En el caso de una mujer Con una ginecóloga Coño Tengo un dolor En un ovario Pero es Como ese dolor Así que no es fuerte Sino que es como un dolor Que se me refleja Como hacia arriba Entonces coño No es que El doctor Hombre Ginecólogo No pueda identificar Pero seguramente La doctora ginecóloga También lo ha sentido En algún momento Y lo entiende Y te puede decir Coño Mira Tú lo que tienes Es ganas de coger Mi reina bella Ok Bueno Pásala rico Esta noche Consíguete un jevito Y cómetelo todo Ok Eso es exactamente Lo que nos dicen En las consultas Ahora Entonces yo voy Con esta doctora Me dice Este Bájate Quítate la ropa interior Yo me quito la ropa interior Vamos a proceder A colocarte El aparato del eco Voy a calentar Voy a calentar un poco El gel Para que no esté frío Se lo agrade Sí Ya va Una pregunta Wow Esta es una pregunta 100% genuina ¿Qué te hacen? Bueno Te Te desvisten Ajá Te ponen una bata Pero con un hueco O sea Una bata te llega Como hasta el ombligo Ajá Y te dejan Del ombligo Para abajo Sin nada Ok Ajá Estás desnudo Ajá Entonces Tienen una máquina Que es un ecosonograma Pero tipo Un palo largo Porque si es el de las mujeres Sí No Pero no Porque claro El de las mujeres Es un palo largo Porque tienen que meter Porque es un pene O sea Bueno No meten Es un hueco Porque es un hueco Es como un palo largo Y lo meten como un pene Ajá ¿Cómo es el nombre? No Es como Ya te voy a explicar Como una lengua No No Sí Es como una boca Tú metes Como en un hueco Ese pene No, no, no No es así Tú agarras Y el ecosonograma Tiene la parte Digamos Que entra en contacto Con el cuerpo Tiene un mango Ajá Y tiene una parte Como ovalada Abajo Que es la que Entra en contacto Con el cuerpo Ok A esa parte ovalada Como el de las mujeres Cuando están en estado Que es como Sí Que es como un micrófono Por decirlo de alguna manera Ajá Es como un micrófono Ajá Obviamente Si tú necesitas Hacer un eco Intravaginal Ajá Pues vas a tener Una pieza Que se adapta Ajá A esa punta Ajá Y va para adentro Ok Porque no hay manera Igual un eco Qué sé yo Rectal O yo no sé si existe Pero donde hay hueco Tiene que haber palo O sea No hay No hay manera No hay manera Otra filosofía más Donde hay hueco Tiene que haber palo José Rafael Guzmán Agárralo ahí Entonces Te mandan A que tú agarres Tu pene Y te lo Hales Hacia arriba Y hacia atrás ¿Para qué? Para que los testículos Queden estirados Y entonces Con mucho cuidado Ok Por los lados Y por arriba Te pasan el aparato Y pueden verlo En la pantalla Ok Ok Este Y la doctora me dice Acá Bueno te voy a apretar un poquito Por lo general no se aprieta Pero necesito ver una estructura No se aprieta Porque Al final Los testículos Son como Un panecillo O sea Cualquier presión Los puede deformar Claro Como un pancito chino Como un pancito chino Ella utilizó la palabra panecillo Y yo dije Ah ok 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 Y de repente Está viendo todo así Y dice Un momento Que voy a llamar a otro doctor Y yo dije Ay no Pero Pero qué Pero tengo Pero como que Entonces entra otro doctor No se preocupe Que esto es un procedimiento normal No coño No me digan que es un procedimiento normal Pero si fuera normal Se hubiese quedado la doctora sola Tú tienes que estar acostado Boca abajo Acostado boca arriba Con las piernas abiertas Bueno o sea O acostado No acostado Y con las piernas un poco abiertas Como para que puedan beber O sea no como una que se sienta así No Ok ok No es más cómodo El de hombre Como acostadito tieso Es más cómodo el de hombre Acostadito tieso Entonces O sea digamos que no estás De alguna forma tan vulnerable Mmm Te sientes Estás vulnerable Pero no estás con las piernas abiertas Pero pues párate Y decí ¿Eh? ¿Para qué pasa? Bueno pero ¿Para qué coño te vas a parar Si te están examinando? Cualquier cosa O sea porque a mí me pasa que Le pregunto a la experta La posición de ir al ginecólogo Es bien vulnerable Es traumante Es traumante O sea una cosa horrible Y no te puedes mover Todo lo que ella está haciendo Tú dices Bueno Y ella está viendo para allá adentro O él está viendo Y tú dices Y echa linterna duro Sí Hay una cámara ahora Esa es la nueva tecnología Una cámara Unas cosas Y tú puedes ver ¿Ves tu útero? O sea no todo el útero obvio Pero como Pero sí La entrada La entrada del útero Y tú quedas loca Tú dices coño Quedas loca Yo la primera vez que vi eso Quedé loca Tú dijiste verga Qué bolas que yo soy así Ajá Bueno Aquí me están viendo Los testículos Y entonces La parte donde me van a ver La próstata Me dicen Respire Entonces yo respiro Y después me dicen Exhalé Y yo estaba tan nervioso Que entendí Es cáncer Imagínate tú Chale bola tú Claro Porque el carajo Me dice Exhalé Y yo dije Es cáncer El tipo Que exhalé Y yo dije Bueno No jodas Estoy asustado Vale Suéltanme ya Pero entonces yo Mientras me ponía más nervioso Cuando el pene Se ponía más pequeño Entonces lo que yo Al principio agarré así Como con la mano Echámelo para atrás Ya no existía Ya no existía Entonces terminé Con el dedo pequeño Agarrando el pellejo Simulando que en el resto De la mano Había más penes Coño Para que la doctora Y no por Yo no era que No por inseguridad Coño No por No por Por inseguridad Sí Ah ok Por inseguridad Pero física O sea es decir Yo quería Por Coño Que se viera Coño Que se me iban a ver Las bolas Que se vieran Unas bolas Y un pene No que se vieran Dos bolas Y un pellejo Vale Y me dio pena Me dio pena Con la doctora O sea ese Ese es el punto Realmente Cuando me dijo Exhales Cáncer Coño Me quedé loco Y el pene Se terminó De esconder Y fue una cosa Lamentable Ok Ok Ahora hablemos De las primeras veces Y todo bien Todo bien Ok Tengo como una calcificación En un testículo Pero me dijeron Que eso no Que nada Que nada Que me lo hubiera Que si en un año Que tenía que también Un hidroceles Que agua en una bola Chama Anonadado Anonadado Yo también Tienes un poquito De agua en una bola Pero y que Y que Y que Se la pone A hacer ejercicio No La única manera De drenar eso Es quirúrgico No Dios mío Pero si molesta Si no molesta Es mejor Déjalo ahí Lo dejas así Ok Pero a mí no me ha molestado Bueno perfecto Y yo desde ese momento Utilizo interiores Que me agarren bien Que no esté flotando Claro porque Los testículos son como Los senos De la mujer Claro Con la edad Van cayendo Ajá Entonces coño Ya que tengo una bola Más grande Que la otra Y más pesada No quiero que Que si en seis meses Me llegue A las rodillas Mira aquí está Valentina Andrade Que es doctora Y dice Yo en el trabajo Escuchando el podcast Este Valentina Andrade Muchas gracias Estudiando Estudiando medicina Gracias al No sé si está estudiando Mira aquí Aquí te pusieron la frase Pónchala ahí Pablo Y te hicieron tu meme Fíjate El pene se parece más Al hombre Que la vagina A la mujer Estefanía León Y te pusieron aquí Tu foto y todo Este meme Lo vamos a sacar de acá Y te lo vamos a pasar Este Yo también lo Lo pienso montar Porque es una cosa Realmente maravillosa Ahora Vamos Y coño Y muchas gracias A Franquizus Que vive haciendo memes Y cosa una bola Yo te lo agradezco mucho Franquizus Te quiero mucho Ahora vamos a hablar De las primeras veces Que tú has tenido Una época De muchas primeras veces Sí O sea Últimamente Por ejemplo Te estás volviendo Cada vez más famosa Cada vez tienes más followers Cada vez más gente Te está viendo Eres Yo creo que por primera vez En tu vida Realmente flaca No No Pónchalo aquí Pablo Esto Este es el eco Así es el eco Este Testicular No sé si lo tienes ahí Y este sería como Miano Aquí abajo Entonces Esto que el pene Está así de lado Era una burusa Parecía una cotufa Esta foto Es una cosa Ripilante Pero es así Pero es así Claro Pero es así Y esto aquí Un poco más levantado Debajo de los testículos Ahí es donde está La próstata Donde se dice Que es el nieger Ah ok Ya entiendo Entonces claro Cuando tú quieres Tocar la próstata Tú metes el dedo Y le das así Para arriba La clásica siempre Cada vez que tú vas a meter El dedo en un hueco De alguien De quien sea Es Para adentro Y para arriba O sea Es como lo que Si podría ser una clásica Hasta para los mocos O sea Para adentro Y para arriba Usted le da para adentro Y para arriba Y se acabó Ajá Entonces Últimamente Estaba flaca Perdiste un poco de kilo Te estás viendo Muy muy bien Gracias A nivel físico Gracias Y te lo digo Y eso tú lo debes percibir En las redes sociales Debe haber muchísima gente Que te lo dice No solo que estás flaca Sino que te ves muy bien También debe haber Un poco de sádicos Y sádicas Claro Que te quieren devorar Porque no solo los hombres Son los sádicos O sea Porque No, no, no Hay mujeres que me han dicho Unas vainas Y que yo si te lo mamo Completo Si hay una mujer De brava Pero yo entonces ¿Cómo has visto Que ha cambiado algo Desde que has perdido peso Con respecto a eso? Sí, es raro La gente sí O sea Es raro Ok Voy a decir esto Ajá Yo me siento bonita Gorda O flaca Ok Esto es muy importante Que decir Que mamacueva Que egocéntrica No señor Me amo Que amo Bueno Que rica Gordito Flaquita Vámonos Como dice por ahí Una canción Perdilla Desde morrilla Entonces Es raro Cuando Tienes un cambio físico Y La gente Empieza a actuar diferente Yo lo he dicho Ser flaco Es el trato premium Ser bonito Es el trato premium O sea Cualquier cosa Que tú hagas Que entres Estéticamente Un estándar Que la gente aprueba Te vas a ganar El trato premium Ser flaco Es el El trato premium Y no sé Qué tan cómoda Estoy con eso O sea Obviamente Tú dices Ah bueno Fino Pero entonces ¿Sabes? Una amiga Estefin me dijo Chama Estás bellísima Bueno pero también Estás bellísima Hace meses O sea Siempre estás Y se empezó A poner como nerviosa Y me violiza Por eso digo Que es como raro No pero hay una vaina Que es Y es una realidad Más allá De cualquier ideología Política Huevona Pero gordo Y locura Que es No y lo digo Sin ningún tipo de peo Como una persona Que ha sido más gordo Y más flaco Y que ahorita estoy Como estoy O sea Este Si hay alguien Que pueda hablar De esto soy yo Porque hasta obeso He sido Coño Para El ojo Inconsciente Del humano O sea Cuando digo humano Hombre y mujer Las personas Se ven más Atractivas Cuando no tienen Sobrepeso Eso no quiere decir Que haya personas Con sobrepeso Que no sean atractivas De bolas Que las hay Yo me considero una Ok Ok Sin embargo Inconscientemente Es como por ejemplo Y el otro ya lo estaba viendo En un documental Es como por ejemplo Porque La gente prefiere Unos dientes blancos Que unos dientes amarillos Porque inconscientemente Tu cerebro asume Que una persona Con dientes Más blancos Es más saludable Es una persona Más asiada Y más saludable Porque los hombres Y las mujeres Prefieren caderas grandes O sea Que tenés cadera No porque te voy a Para bailar tambor Que te vi en un sketch Te vi en un sketch ¿Por qué los hombres Y las mujeres Prefieren caderas grandes? Porque el cerebro Interpreta Y es algo que viene Desde que el humano Es humano Que unas caderas grandes Unas caderas anchas Soportan a un bebé Exactamente Soportan un bebé Y tienen más facilidad A la hora del parto ¿Por qué las mujeres Y también los hombres Pero por qué las mujeres Le prestan importancia Al culo de los hombres O sea A las nalgas ¿Sabes por qué? Porque están divinas No sé la razón científica De bolas Porque tú las ves Y tú dices Coño A mí me llama la atención eso Pero inconscientemente Y desde la época Esta vaina está estudiada O sea Desde que el humano es humano Unas nalgas de hombre Bien formadas Quiere decir Que va a tener Primero que está en forma Y segundo Que tiene fuerza Para el empuje Y que es más fértil Inconscientemente Inconscientemente Me gusta Inconscientemente Me gusta Entonces Coño No es casualidad No es que la gente Que No que a mí me gustan La gente sin sobrepeso Porque soy un hijo de puta No es una vaina Es una vaina Que el humano Tiene metido En su chip Porque se sobreentiende Que una persona Que no tiene Un sobrepeso exagerado Una persona Más sana Etcétera 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 Pero que yo creo Que tiene que ver También con la época O sea porque Entiendo que hace muchos años Una mujer más rellenita Era una mujer Mucho más atractiva Una mujer más rellenita Entiendo yo por ejemplo Marilyn Monroe No coño Pero ya va Pero bueno claro Porque esa mujer Era una combinación De cosas hermosas O sea coño Y de hecho Kim Kardashian No sé a qué fiesta fue Alquiló el vestido De Marilyn Monroe Y le tuvo que poner Como cuatro injertos Sí Para metérselo Porque por muy Tuvo que hacer la dieta Del brócoli hervido La dieta O la dieta del pollo Y el pan ¿Sabes cuál es ese? No Muslo para acá Muslo para allá Y pan 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 ¿Qué te parece? Esa es la que tú estás haciendo ahorita Esa es la que yo estoy haciendo ahorita Esa es la dieta que a mí me gusta Entonces coño Cuando tú ves por ejemplo A Marilyn Monroe Que es un estándar de belleza Como de 1950 1960 Y que si bien Ahorita Hay otro estándar de belleza Al que está llevado A los extremos O Eres una modelo De Victoria's Secret Que están en En el palo Flaquísima O eres una modelo De Bueno De Calvin Klein Que salen que si Cuatro gordas Vuelta mierda Bueno De pingas O sea De él Pues Pero Independientemente De esa vaina O sea Eso está estudiado Coño La gente Que no tiene Un sobrepeso exagerado Más atractiva Que la gente Que tiene un sobrepeso exagerado Por miles de razones Porque hueles menos Porque sudas menos Porque Coño Porque Porque verga Porque si chico O sea No te lo tengo que explicar Y esta vaina No tiene nada que ver Con que yo esté Este Ultrajando a los gordos Porque el primer gordo aquí Soy yo Entonces Es normal Que cuando bajas de peso Ojo Si tú ahorita Sigues bajando de peso Y te pones Coño No sé Bulímica O vuelta mierda La gente también Te lo va a decir Claro Entiendes Te va a decir Coño Me fui para el otro lado Te fuiste para el otro lado Estás vuelta mierda Porque la gente Te lo va a decir Entonces Ahorita Que tú estás En este peso A mí me parece Que estás En un muy buen Momento físico Los hombres ¿Cómo reaccionan? Mucho sádico Sí Mucho Mucho Sí Coño Qué bella Rica Sí Esto día uno me mandó Una nota a vos A ver Que yo digo De verdad No hagan eso No, no, no No está bien O sea ¿Qué te dijo? Es que La tienes Porque si no la ponemos No, me da cosita No vaya a ser Que te corte la cara Con un vidrio Después Ajá Una gira Una cosa Se me acerca Me raja la cara No, pero fue una nota Es que ayer justo Lo hablaba también Hay tipos de hombres Que a mí me gustan A mí me gustan Los hombres cómicos Capaz por eso También hago comedia O sea Para mí un hombre cómico Yo digo Wow, increíble Un hombre romántico Es raro Ah, no es mi ala De hecho No es mi ala En el documental que vi También hablaban De que en general El humano El hombre y la mujer Le gusta a la gente Con sentido del humor Porque inconscientemente Entienden Que la van a pasar mejor El resto de su vida Entonces, coño Ser amargado Versus tener sentido del humor Coño Hay una diferencia grande Porque la gente Obviamente va a preferir A alguien con sentido del humor No, y que ojo Hay romántica ¿Esto eres romántica? O sea, romántica No quiero decir Que si te gusta un cómico Que sea una plasta mierda No No Pero Pero está gente que dice Silvia, preciosa princesita No Aquí te traje este detallito Mi bebé No Mira esto No, y todo el día Ajá Porque pensé en flor de pelo Y uno que cállate Vale, asqueroso No, pero espérate O sea, ese hombre A mí me genera unas cosas Que no No, pero una flor Una flor De vez en cuando Ah, bueno, claro Por eso dijo un detalle Un detalle Ahí el otro extremo Que bueno, no es lo mío Lo respeto Y los hay Y hay mujeres que tripean Hay mujeres Este hombre que te abre la puerta Porque te dice Pasa mi princesa O sea, ese libro Mi princesa bella Mira, este ¿Qué te parece si cenamos algo Y luego la pasamos rico? No sé Nos tomamos alguito Bueno Pido unas flores Pido una pizza Y tú sabes Mira, aquí tienes otro meme Otro meme Pónchalo ahí, Pablo Hay tipos de hombres A mí me gustan Los hombres cómicos Estefanía León Aquí está Muchas gracias Franquizos Este Es totalmente Estefanía Tú sabes que hombres No le gusta Bueno Hay gustos para todos Hay gustos para todos Claro En todos lados Pero En general Hay unos hombres Que no le gustan mucho A las mujeres Y son los hombres Esto me lo dijo mi tío Bipolar Se terminó quitando la vida Luego de viejo Pero era muy sabio Ok Pero era muy sabio Me dice Tú sabes lo que no le gustan A las mujeres Me dijo un día Esos hombres que cogen Como una princesa Que van Y entonces Como que te quieren Acostar así en la calle Ajá Ok Y te lo van a meter así Bueno Y ven Y entonces Y después lloran Cuando acaban Ay Ay No ¿Quién llora cuando acaban? Alguien así rápido Coño Yo nunca he llorado Cuando he acabado O sea Una vez que estaba tristísima Sí Te voy a decir ¿Cogiste y lloraste? Bueno Bueno Nada Está bien Fueron años oscuros Fueron Marico Pero que cogida Esa cogida Te sacó La parte oscura De los chakras No huevo No bueno Pero en una Fíjate Y lo que es La percepción social A mí me parece Que de repente Una mujer que llora Cuando acaba Coño Si no es todas las veces Tú dices Bueno Nada O sea Bueno Se conectó Con un Con algo Algo pensó Alguna Alguna vaina pasó Pero estás Porque ahí tú no te puedes poner Con una pregunta Porque lloraste No No Tú dejas Tranquila Pero si el hombre Agarra y te soba así el pelo Y te da un beso en la frente Una huevona Es pavoso Se pone a llorar Y se pone a llorar Él también Y que esto fue un momento muy especial Entonces Esto me lleva a mí a Algo que estaba comentando ayer No me gustan Los hombres que te dedican canciones Que te cantan Te quiero dulce y bonita Claro que te la escribí Como las flores del campo Es que tú estás entendiendo Claro Pero como que Como que así Te llaman Esto pasa Tú estás así Dices Mierda Este carajo Que no lo veo Hace un mes ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola Gracias por atenderme Este ¿Tienes cinco minuticos? Dale Está bien ¿Qué pasa? Escucha esto Forever young I want to be Forever young Eres una cosa Muy hermosa Me encanta verte Todas las mañanas No quiero que nunca Te vayas ¿Y ahora qué hago? Porque tú estás En mi corazón Porque también puede ser salsa Lo podemos mandar para la salsa Ojalá fuera salsa Y que mira Para escuchar sin bandera Aprendo el YouTube O sea No entiendo qué es esto Y tú Te digo una cosa Que lo quiero muchísimo Me parece súper exitoso Todo Ay ¿De quién vas a hablar más? Pero espérate Coño no Tú sabes que No nos metas en un peor No porque a mí me gusta La música de Lazo Pero una canción de Lazo Dedicada por celular A las dos y media de la mañana Yo amo a Lazo Pero espaboso Si a ti te llaman ahorita Lazo debe saber Que su trabajo Su trabajo Y no está llamando mujeres No Lazo no chica No Lazo no está llamando mujeres A las dos de la mañana Verga Aunque quien quita De repente un despecho El Lazo es intenso Porque me enamoré de ti Bueno pero yo te Ay Ese es mi punto Yo solo lo acepto Si ya tú eres cantante Tú eres Lazo Llámame Cántame tu cosa bellísima Tú eres Lago Tú eres los masoneros Tú eres Danny Ocean Más grande Tú eres Bad Bunny Claro porque tú No joda Tú eres Bad Bunny Pero José Rafael Me llama a las dos de la mañana Pero espérate Estefa perdóname Pero aquí voy No 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 Que a esto voy Supongamos Yo te llamo a las dos de la mañana Ponte Tú me dejaste Y yo te pongo Una canción de Lazo Que vaina tan pavosa Me la pones así No peor En el celular Que mediocre Tus ojos marrones Nací igual Nací igual Y largo Lo deja largo Son tres minutos largo Pero te voy a decir Una vaina que yo hacía Cuando tenía Ya te voy a decir la edad Tenía 16 años Entonces Yo Porque Yo cuando era adolescente No era muy agraciado Pero me gustó Una muchacha Que estudiaba en otro colegio Y me paró bola Ok Que eso fue Yo dije No joda Milagro La pegué La pegué Del techo Que bola O sea yo nunca me lo Ni siquiera me lo esperé Y Bueno nos besamos Y yo estaba enamorado Duro Ok Y yo la llamaba A las dos de la mañana Para decirte No era solo para decirte Que te amo No bueno Pero a esa edad está bien A las 16 está bien Es que es eso O sea es como un tema de Mira amigo Somos adultos ya Y además también En esa época no había celular Tenías que llamar No si había celular Pero llamaba a su celular Desde mi casa Y ella Aló ¿Qué pasó? No era para decirte Que te amo Ay que bello Claro Pero que bello Que a las dos semanas De haber Y que supuestamente Estábamos empatados Me dijo No tenemos que terminar Y yo me puse tristísimo Pero si yo hubiese Llegado al punto De poder coger con ella Yo lo hubiese cogido Romanticoladilla Como una princesa Bueno claro Cuando haces Como el movimiento Así Lento Así Ay Ay No puedo imaginar Que se está cogiendo Así Bien románticamente Claro Como romántico Y al final Dice Te amo Piquito Y llora Qué cogida De mierda Porque mi tío Me decía A las mujeres Le gusta Que le agarres Por el cuello Que la coja duro Las mujeres Te van a decir No no me coja duro Cógelas duro Porque les gusta Que las coja duro Que la agarres Que las amaques Por eso Porque coño La mujer quiere Que las coja un hombre No una princesa Por eso hay estilos Hay estilos Ojo se quitó la vida No es que No También no estaba Como muy claro En muchas cosas del tío No bueno Pero eso no es lo que Pero yo estoy de acuerdo No es que No es que todas las Porque también Primero Hay estilos Y hay momentos Porque no es que tú Vas a llegar Claro Todos los días A dar un poco de coñazo Y una amaquía Y una coja Y rarrana Que no se tenía embarazada Pero no se tenía un amigo En común Que le pasó esto Que era como que No que ella quiere Que yo la coja duro Duro rápido Todo el tiempo Y tampoco se puede así Cansaba Ni que yo fuera Toretto Rápido y furioso No pero Rápido y furioso quería No porque fíjate El peo Que lo hablé En el No me acuerdo Ah en el episodio Con Cris Andrade El anterior Las mujeres Tardan En promedio Esto fue un estudio Que hicieron en Oxford O no sé en donde carajo Trece minutos En llegar al orgasmo Bajo la estimulación sexual Que sea Ok Masturbación Cogiendo lo que sea Los hombres tardan Siete minutos Entonces Ahí hay un peo Por eso es que Está Por el lado de los hombres Coño que no acaba rápido Que no acaba Que acaba después de ella Que no sé qué vaina Porque coño Hay una diferencia De siete minutos Entonces uno tiene Que ahorrar Uno primero va Con los dedos Con la lengua Para adelantar camino Claro Porque ya tú sabes Que de bolas Hay unos ejercicios Que te hacen durar Veinte minutos Y no sé qué vaina Yo he estado leyendo Al maestro Norberto Este Que Y no y bueno Porque uno ve que dura más Pero Pero esta vaina Es un fact Entonces La novia de este amigo Que tenemos en común Que tú lo conoces Ya terminaron Después te digo quién es No lo voy a decir No aquí no Ella le decía Yo quiero que tú me cojas Duro y rápido Desde el principio No Entonces él decía No puedo Pero si yo empiezo Duro y rápido Desde el principio A los tres minutos Estoy ido Estoy cansado No y acabado Claro Y entonces ya Coño Es un pedo Entonces él empezaba A cogerla Progresivamente Ella le decía Dale duro 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 Y rápido ya Y entonces Él decía Coño vale Yo déjame hacer mi trabajo Que Y Coño Espérate Porque vas a gozar igual Pero un momento Pero me tengo que administrar Eso es como Están en un maratón Y salí corriendo Como un loco coño de madre Desde el principio Tienes que ir midiendo Voy aquí Ajá Que acelero Mosca Recta final Y a la recta final Si le das duro y rápido Claro Coño Que es lo clásico Si 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 Claro Pues si empiezas duro y rápido Desde un principio Coño No ve que son No estás viendo Que son siete minutos Vale Con suerte Con suerte Si va que chuta Comadre Con suerte No son dos Y cuidado si uno Si la vaina está muy buena Cuidado si uno Entonces uno tiene que Respirar profundo Solta el aire Porque no creas Ese es el peo De uno como hombre Cuando coge Uno como que dice Coño ya Coño Siento que Siento que va a llegar Entonces uno empieza A botar el aire Pensa en otra vaina Un momento Espérate Déjame sacarlo Y resuelvo aquí La noticia de Venezuela La noticia de un momento Espérate Déjame sacarlo Y aguantar Espérate que aprieto El culo duro Para ver si la vaina Tranca las pruebas Porque hay varias Supuestamente Búsquete ahí Para la gente Que tiene problemas De eyaculación precoz O la gente Que la ha pasado alguna vez Cómo solucionar La eyaculación precoz Debe haber una lista De Un método Una práctica Un método Una vaina Como los ejercicios De Kegel De Kegel De Kegel Ajá Los ejercicios de Kegel No sirven para nada Eso lo dijo el maestro Norberto Pero que tanto dice El maestro Norberto No el maestro Norberto Te lo puedo poner acá Lo sabe todo Lo sabe todo Sobre la eyaculación Y sobre todo Te voy a poner El maestro Norberto Porque de verdad Que es un tipo Y ojo Y a mí me ha ayudado Oíste Porque hay veces Que uno se lanza Lo que llaman El polvo de gallo Que uno dice Coñuela madre ¿Qué es eso? Coño que acabas rápido Ok Entonces queladilla Ok A todos los hombres Le ha pasado Sí claro Obviamente Claro Mira esto Si vas a hacer el amor Y antes de eso Vas a hacerte una manuela Para durar más Es terrible el daño Que te estás haciendo Te estás acostumbrando Con la manuela A terminar rápido Te estás acostumbrando A tener dos pérdidas de licor Y después Y después cuando solamente Puedes una ¿De qué te vas a disfrazar? Si vas a disfrazar Ajá ¿Ves? Pero a este señor ¿Qué le pasó? Súbele aquí Es sexólogo Súbele aquí Pablo Fíjate Este Fíjate esto Con respecto a la La no por grafía Coño la madre Siempre lo digo Mira Todos nos criamos Mirando por nos Todos aprendimos Cosas Mal aprendimos Cosas Por nos Y te digo La porra Es el peor invento Es la cosa Más horrible Y espantosa Es la peste Más terrible Que deforma La mente Del varón Creando la imagen De una mujer Totalmente Entregada Cuando eso No sucede Nunca Mostrando relaciones De actores Que están drogados Están empastillados Están alcoholizados Tienen todas las drogas Que te puedas imaginar Y cuando tú Vas a la relación sexual Y no tienes Esa mujer Y no tienes Esas drogas Es el desastre Que sucede No mires Por la mujer Contactate Con el maestro Aprende tantra Y entonces Vas a tener Una sexualidad De otro tipo De calidad Autopromo Superior Mira yo Primero Pero no solo Autopromo Ya va yo compré El libro Del maestro No pero por favor José Rafael Ese señor Acaba de decir Una mujer Que está entregada Cosa que no pasa Jamás O sea como que Entonces tú nunca Cogiste bien Con alguien rico Señor Norberto Que me está dando Consejo a mí Con su madre Nazi No 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 Si ninguna mujer Se entregó sabrosa Con usted No si este Este viejo Es un gran Cogedor No pero Por favor No pero un momento Malinterpretaste Las palabras Del maestro Yo estoy de acuerdo Con este Lo dijo Ninguna mujer Se entrega Como las actrices Ninguna mujer Todas son unas secas Y te tienes Que acostumbrar A eso No pero oye 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 Mira Mira Por esto Muchos terminan rápido Yo le paro bola A lo del terminar rápido No pero bueno El maestro Vale Es el maestro Norberto Estefanía Mira Oí Súbelo aquí Pablo Darle duro Es un error Terrible Eso es lo que No tienes que hacer Al principio Cuando entras Tienes que entrar Como la miel Llegar bien al fondo Y atornillar No bombear ¿Qué quiere decir Atornillar? Imaginate un tornillo Que entra en una madera Y se va quedando Cada vez más adentro Así Atornillar Entrar bien Hasta el fondo Quedarte quieto Clavarla Y sin moverte Y una vez Que te cederás Y una vez Que vas ganando Confianza Entonces ahí sí Empezar a bombear Despacito Este señor Me está dando Un ataque de ansiedad Pero estás viendo Pero esto es lo que Pero Alguien tiene Lexotenil Al brazo Pero un momento Fíjate Pero fíjate Que concuerda Con el amigo nuestro En común Que al principio No des rápido Y duro No vale Pero ese señor Tienes que atornillar Tienes que darle Y luego Como puedas Lo vas moviendo Y luego Si pierdes El licor sagrado Vamos a ver ¿Qué vas a hacer? No te puedes disfrazar El maestro Norberto No puedo conseguir Norberto No puedes No puedes No puedes con el maestro Norberto Estefanía se tiene que ir ¿Qué vas a hacer ahorita? Tengo Mi podcast Pero en vivo Sí me gusta Que digas que es tuyo Porque esa vaina es tuya Es nuestra No digas es nuestra ¿Sabes qué? Al principio Mucha gente Al principio Tengo que decir Que fue al principio Pero mucha gente Te entra con prejuicio ¿No? Ya yo lidio con eso Y decían Voten a la Chama Coño vale Y yo decía Pero porque lo dice Como que la Chama No es dueña también O sea No pero si yo más bien He oído Que joden es a Daniel Que dicen Chucho, Estefanía Y el Chamo Sí no me gusta Porque la gente Es coño madre La gente es coño madre Se llama Daniel Enrique Vale Estefanía León Y Jesús Alejandro Roldán Jesús Ramón Se llama Jesús Ramón Jesús Ramón Tú me estás jodiendo No, Jesús Ramón Chucho se llama Jesús Ramón Coño Jesús Ramón Marico lo mata Pero o sea No tiene cara de Jesús Ramón No tiene cara de Jesús Ramón Mire señor Jesús Ramón No, ya es Jesús Ramón Para siempre O sea Jesús Ramón Es de los peores nombres Es como de Yo creo que es como un abuelito No, obviamente hay que decirle Chucho Un abuelo de verdad O sea, Chucho se debería cambiar el nombre En serio a Chucho y ya Chucho Roldán Claro Jesús Ramón Jesús Ramón No, una cagada de nombre Jesús Ramón Yo pensaba que José Rafael era un mal nombre No, Jesús Ramón José Rafael es un buen nombre Porque José Ramón también es una cagada ¿Cuál? José Ramón Tenemos un amigo, Mamón ¿Y Ramón José? Sí No, Ramón José No, Ramón José el peor No, pero Ramón Jesús es marico Es O sea Llegamos a la peor combinación A la peor Ramón Jesús Ramón Jesús Préndeme el termo Coño no Jesucristo Mira, anda para tu podcast Despídete de la gente Da un consejo sexual aquí Para que la gente Eh, los quiero mucho Bueno, cuídense Vayan al ginecólogo Chicas Háganse su prueba de BPH Y entreguense Para que no Y entreguense No sean unas secas Como todas las mujeres El maestro Norberto Entonces, según tú No cogió bien Claro que no cogió bien Vale, yo le voy a preguntar No, pero tú sabes Que él vivió Y ya con esto cierro El maestro Norberto Vivió en la India Y en China Investigando sobre El sexo tántrico Pero bueno Mira, me ha tocado No, compadre Mira, mira Aquí pusieron Mujeres Esos hombres que cogen Como un Ah, no El tío Gustavo Ah, tú sabes Lo que no le gusta A las mujeres Esos hombres que cogen Como una princesa El tío Gustavo El tío Gustavo Este carajo El tío Gustavo Es que sí El tío Dani Mira Los quiero mucho Chao Y nos vemos La semana que viene Gócenlo Gócenlo Gócenlo